Realmente muy contenta de saber que una vez más la Benéfica ha cumplido con su objetivo de premiar a los socios y a un socio ahorrador más que nada. La satisfacción de comprobar que se trata de un socio que ha ido creciendo junto a nosotros, un socio que comenzó haciendo créditos de mil, de dos mil dólares, porque es un pequeño microempresario. Es un socio que tiene un negocio ambulante y que ahora por la situación ha ido a vivir a otra provincia y sin embargo ha continuado con su ahorro dentro de la institución. Un ahorro programado de 20 dólares mensuales hoy lo hace acreedor a una camioneta. Saber que nuestros cerca de 40 mil socios tuvieron la opción de acceder a los boletos. Don José Lito Rodolfo Reina haya sido el ganador, realmente es emocionante. Esperamos tenerlo pronto con nosotros para poderle hacer entrega de ese premio y que este premio le sirva para seguir creciendo en su negocio. La Benéfica cumple, la Benéfica está junto a sus socios y en realidad es una gran satisfacción para nosotros. Bueno, hoy también hemos anunciado que estamos pues en la tecnología de punta como le llaman y tenemos ya a la Benéfica en línea. Nuestros socios a partir de febrero van a poder acceder a esta plataforma para poder transaccionar desde allí, poder consultar los saldos, poder hacer transferencias, sea internas o interbancarias. Entonces, como lo mencionamos, como lo dice nuestro eslogan, seguimos creciendo juntos. El hecho de que puedan tener la cooperativa a un simple clic las 24 horas del día, yo creo que va a ser muy beneficioso para nuestros asociados. Desde febrero vamos a tener ya dentro de la página de la cooperativa la Benéfica en línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!